El año ha sido, desde el punto de vista del agua almacenada en los embalses, no ha sido malo del todo. Después del año tan terrible que hemos tenido a nivel de precipitaciones y calor, recordad que hemos tenido muchísimas olas de calor, y esas olas de calor lo que han provocado es que tengamos un mayor consumo y una mayor evaporación en las reservas de los embalses. A pesar de todo ello, empezamos, como os he dicho, con un 53 y estamos ahora mismo con un 48, o sea, estamos bastante bien con respecto a cómo empezamos. Las precipitaciones han sido muy, muy escasas. Hemos tenido un mínimo en Castelfrío, en Teruel, de algo más de 130 milímetros. También hemos tenido escasas precipitaciones, pues en Amadorio, que hemos tenido del orden de 230 milímetros, y en Casinos. Veis que está bastante repartido la falta de precipitación. Luego también las precipitaciones más intensas las hemos tenido en la zona de la cabecera del Júcar y en la Ribera Baixa, la Safor y la Marina Alta. Con el nivel de embalse que tenemos, el nivel de agua embalsada que tenemos ahora mismo en los gestionados por la Confederación, tenemos garantizada la campaña, pero lo ideal y lo normal y sobre todo lo deseable sería que ahora, en otoño, invierno y primavera, que lloviera en las cuencas de aportación de los embalses. También nos interesa tener lluvias porque con eso lo que vamos a considerar, vamos a tener en cuenta, es el cumplimiento de los caudales ecológicos. Los ríos tienen que llevar agua, por lo tanto, el cumplimiento de esos caudales ecológicos, como no puede ser de otra manera, es uno de los objetivos primordiales de la confederación, tanto a nivel de planificación, como comisaría, como a nivel de explotación desde la dirección técnica.